11 de noviembre de 1918, 11 de la mañana. De repente se hace el silencio. Se ha firmado el armisticio. Cornetas y campanas de iglesia anuncian el alto el fuego. Momentos antes moría el soldado canadiense George Lawrence Price, el último soldado caído de la guerra. Apocalipsis, la primera guerra mundial. Entre 1914 y 1918 casi 80 millones de personas sufrieron la guerra. Diez millones de soldados murieron abatidos por las balas, hechos pedazos por las bombas, incinerados, de hambre, devorados por ratas y piojos, víctimas de las epidemias que se extienden en medio de la miseria. Otros 20 millones resultaron heridos. ¿Qué locura sumió a austriacos, serbios, rusos, alemanes, franceses y sus colonias, británicos y su imperio, italianos, japoneses, turcos, estadounidenses? Los supervivientes pueden considerarse afortunados. Aunque han perdido la juventud. O el rostro. O la salud mental.